El Mar Rojo se abre de manera sorprendente. Este evento, narrado en la Biblia, es un momento de asombro y fe. Moisés, guiando a los israelitas, se enfrenta a un mar imponente. La situación es desesperante. Detrás, el ejército de Egipto avanza, y delante, sólo agua. Pero entonces, Dios actúa. Con una orden poderosa, el mar se divide. Las aguas se levantan como muros a cada lado. Los israelitas cruzan en seco. Un camino milagroso se abre ante ellos. La incredulidad se apodera de quienes lo ven. ¿Cómo es posible? La naturaleza se pliega ante el poder divino. Este acto no sólo es un escape, sino un símbolo de liberación. Cada paso en el fondo marino es un paso hacia la libertad. Detrás, el ejército egipcio se lanza a la persecución, pero el mar vuelve a cerrarse. Las aguas engullen a los opresores. El asombro se transforma en alabanza. Esta historia resuena a lo largo de los siglos. La fe puede mover montañas, o en este caso, dividir mares. Un recordatorio de que lo imposible puede hacerse posible cuando se cree.